Orzuelo y chalación El orzuelo y el chalación son dos afecciones que pertenecen dentro del grupo de las infecciones e inflamaciones de los párpados. Pero, ¿cómo diferenciarlos? Antes de describir cada uno, tenemos que conocer un poco de la anatomía o de los órganos accesorios que se ven afectados y originan a esta condición. El orzuelo y el chalación se caracterizan por ser una tumefacción que se da en el párpado. ¿Pero a qué se debe esto? Esto generalmente se debe a por qué se afectan algunas de las glándulas que se encuentran en el párpado. Tenemos que conocer que las principales glándulas que se ven afectadas en estas condiciones son tres. La glándula de veimomio, la glándula de mol y la glándula de seis. Estas tres glándulas se encuentran en la conjuntiva del borde libre palpebral. Generalmente son glándulas lipídicas, la glándula de seis y las glándulas de veimomio. La glándula de seis es una glándula holocrina que se encuentra en el folículo piloso. Es la que podemos ver generalmente junto a la pestaña en la imagen. La glándula de veimomio es una glándula holocrina y generalmente se encuentra más pegada a la conjuntiva del párpado. Y la glándula de mol es una glándula apocrina. Está entre las pestañas, generalmente entre cada folículo piloso. Esta es más que nada una glándula sudorípara. Aquí podemos ver otra imagen donde podemos distinguir las distintas glándulas. La glándula de seis, la glándula de mol y la glándula de veimomio. Siendo que la glándula de seis y las glándulas de veimomio son principalmente glándulas lipídicas que secretan algunos compuestos como de tipo lipídico o graso que permiten algunas funciones en el ojo. Generalmente son las que suelen ocasionar la formación de lagañas. La glándula de mol posee una función de glándula apocrina, o sea, funciona como una glándula sudorípara. Ya conociendo bien estas glándulas, ahora podemos hablar de sus afecciones y lo que ocasionan. Comenzamos por el orzuelo. El orzuelo es una inflamación aguda de los párpados que se caracteriza por ser de dos tipos. Puede ser un orzuelo externo o un orzuelo interno. Y esto lo vamos a denotar a partir de qué parte se ve afectada. Generalmente el orzuelo externo es una inflamación externa. Suele afectar a los folículos pilosos o glándulas de seis y también de mol. Son las que se encuentran más a la parte externa del párpado. Se diagnostica principalmente porque suele presentar una pequeña pústula evidente en el margen palpebral. El orzuelo interno es una inflamación interna. Esta suele afectar a la glándula de veimomio. Porque como vimos en la imagen anterior, la glándula de veimomio se encuentra más profunda. O sea, más del lado de la conjuntiva del párpado. Por lo tanto va a estar más profunda. Para diagnosticar si el orzuelo es interno, hay que voltear la parte del párpado o evertirlo para poder examinar la conjuntiva tarsal. Y entonces podemos encontrar una pequeña pústula. Es la que nos indicará entonces que es un orzuelo interno. En pocas palabras podemos resumir que el orzuelo externo se encuentra localizado en la superficie de la piel. O sea, a nivel del borde par del párpado. Y el orzuelo interno es aquel que se localiza en la conjuntiva tarsal. Ahora, el chalación se define como una inflamación granulomatosa de las glándulas sebáceas de veimomio. Esta generalmente es exclusiva de las glándulas de veimomio. Como recordamos en la imagen de su anatomía, la glándula de veimomio está más profunda, o sea, a nivel de la conjuntiva tarsal. La podemos diagnosticar porque se presenta un nódulo subcutáneo en el tarso, bien definido. Generalmente no es doloroso, suele medir de 2 a 8 milímetros de diámetro. A la versión podemos encontrar un granuloma conjuntival externo. Suele también ocasionar visión borrosa por astigmatismo, o sea, por la misma presión que ocasiona el granuloma dentro de la esfera ocular. Les comparto este cuadro de las diferencias entre el orzuelo y el chalación, que nos va a ser útil para poder identificar de forma rápida las diferencias de cada una. En el cuadro podemos ver, el orzuelo tiene un inicio agudo, a diferencia del chalación que tiene un inicio crónico. El orzuelo, su afección es principalmente de tipo infecciosa. El chalación, por el contrario, es nada más una inflamación granulomatosa, que generalmente suele ser estéril. La causa del orzuelo suele ser, como es de una afección infecciosa, suelen ser infecciones estafilocócicas, principalmente estafilococosaurios. En cambio, la causa del chalación es generalmente idiopática o secundaria a otras afecciones. La localización del orzuelo, generalmente, como lo mencionamos, este puede ser externo o interno. Externo, de localización en las glándulas de 6 o de mole, porque son las que se encuentran más al exterior. El orzuelo interno, por el contrario, se localiza en las glándulas de veimomio, por ser más internas. En cambio, el chalación, la localización se encuentra en las glándulas de veimomio específicamente. Los signos que podemos encontrar en el orzuelo son es eritema y tumoración. En el caso del orzuelo externo, los signos son pústula en el margen palpebral, que suele ser pequeña y superficial. En el orzuelo interno, suele, a la inversión del párpado, encontrarse en la conjuntiva tarsal una pequeña pústula, que suele ser una hinchazón un poco más grande que la del orzuelo externo. Los signos que podemos encontrar en el chalación son también tumoración en el párpado, pero la mayoría de esta inflamación aporta en la superficie conjuntival. ¿Por qué? Por la localización de la glándula de veimomio. Los síntomas que podemos encontrar en el orzuelo son dolor localizado. A diferencia, en el chalación, esta es indolora y además puede presentarse astigmatismo por la misma presión que ejerce la tumoración en el globo ocular, por ser de localización más interna. El tratamiento del orzuelo como el chalación son medidas generales, que más adelante se las voy a mencionar. En el caso del orzuelo, el tratamiento farmacológico suele ser un guento, el cual suele utilizarse cloranfinicol, sulfacetomida, bacitracina o eritromicina, generalmente cuatro veces al día por un periodo de siete días. Por tener síntomas dolorosos, pueden también administrarse algún antiinflamatorio no esteroideo como naproxeno cada ocho horas por tres o cinco días. Si no mejora después de tres meses o evoluciona a chalación, hay que hacer derivación a oftalmología, que en su caso hará el tratamiento de incisión y drenaje. En el caso del chalación, si este es más de seis milímetros sin respuesta a tratamiento conservador por más de un mes, entonces hay que hacer incisión y legrado con la previa derivación a oftalmología. Este suele ser generalmente el tratamiento de primera intención. Las medidas generales que podemos mencionar, tanto para el orzuelo y el chalación, son es que se espera una recuperación espontánea, sin embargo, como tratamiento inicial se recomiendan aplicar compresas calientes de tres a cuatro veces al día, de cinco a diez minutos en el área de la lesión. Se recomienda también la higiene del borbe palpebral con un hisopo de algodón, pero no más allá de la unión mucocutánea. Utilizar champú de bebé o solución de bicarbonato de sodio para esto. Orientar sobre el uso de cosméticos, ya que esta es una de las principales causas por las cuales también se obstruyen estas glándulas y ocasionan que no se drene las sustancias que segregan estas glándulas y ocasionan su obstrucción y por lo tanto su inflamación. Esto fue el tema de las diferencias entre orzuelo y chalación. Si te gustó, regálame tu like y suscríbete. Si quieres algún tema en específico, puedes comentarlo en la sección de comentarios aquí abajo.